Ahorita están en lo que es presentación de expedientes que se va a evaluar el día 25. Bueno, gracias a Dios el gobierno regional sí está poniendo de su parte, está cumpliendo con los compromisos estipulados. Corrió rápido, ¿no? Porque todo el mundo, me incluía yo, no era, estaba muy pesimista pensando que esto iba a llevar pues meses. No, felizmente a quincena o la primera semana de enero me personé a la región y justamente ellos ya estaban ya comprometidos, están bien comprometidos con la reconstrucción del centro de salud, ¿no? Entonces es una de las prioridades, creo, del gobernador. Sin embargo, pues estamos todavía latentes a la presentación de los postores, ¿no? Que vamos a tener que participar como veedores de repente de todo este proceso, estar vigilantes siempre de que esto se lleve pues de buena, de manera transparente, ¿no? Ahora, ¿para cuándo se ha programado la licitación? La evaluación se ha programado para el día 25 de enero, para que el otorgamiento de la buena pro sea el día 26, o sea, este viernes. ¿Han sido invitados ustedes como observadores? ¿Otros entes han sido invitados como observadores? De manera formal todavía, pero sí nosotros estamos solicitando participar de todo este proceso, conjuntamente con los representantes del GEDIC también, viendo todo este proceso para que se pueda evaluar. Muy bien. Esperemos que no pase nada. Una vez que tenga eso, ahí sí ya podremos empezar a decir que podría estar ya corriendo a la hora. Así es. O sea, ya una vez ya ha otorgado la buena pro, me parece que dentro de la normativa están los cinco días hábiles para poder hacer la firma del contrato y de acuerdo a eso también los requisitos que el gobierno regional requiere, ¿no? En este caso para la carta de fianza, la documentación completa y, bueno, pues eso ya la empresa ganadora tendrá que presentarla, ¿no? Y ya está cogiendo el contrato de login, que la Mädela prendra, ¿y le va a la a 하러? officials y está cogiendo arregler yes. Y ya está cogiendo el contrato de la temperatura media, pues eso es que no es el futuro con derecho,